Hola, soy Dalén Martínez-Mantilla, igual me habéis leído en Fotogramas, en Vanity Fair o en otros medios. Los amigos de Cosmo me han preguntado cuál es mi momento favorito de Fleabag, es muy difícil porque hay muchísimos. Pero quería hablaros del primer episodio de la serie, cuando vemos por primera vez juntas a Claire y a Fleabag, las hermanas que tanta guerra van a dar. Es una conferencia sobre feminismo y vemos todas las dinámicas de su relación, pasivo-agresividad, humor incómodo, referencias comunes y ese final tan guay cuando pregunta la conferenciante si hay alguien que cambiaría cinco años de su vida por un cuerpo perfecto, esperando que nadie lo haga. Somos malas feministas.